¡Suscríbete al canal! 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 y la agarré sin pensar recién y la metí a la onda. La fortuna cayó ahí. Y bueno, pues contento con el gol. El oriundo de la Ciudad de México envió un saludo a toda su familia. Un saludo para el DF, a la familia Pérez Estrada. Carlos, el capi Ayala, después de dirigir el entrenamiento de Chapulineros, dijo sentirse satisfecho por el rendimiento del equipo y por el resultado ante un duro rival como lo fue Cruz Azul. El triunfo en Cruz Azul, pues, primeramente fue bien trabajado. Ya nos conocíamos los dos rivales porque en pretemporada habíamos jugado. De hecho, ellos nos ganaron en pretemporada. Y bueno, esta vez creo que entramos mejor concentrados e hicimos mejor las cosas. También comentó que el rendimiento va de menos a más, pero aún así les falta trabajo. Mira, creo que todavía nos hace falta para... Primeramente a mí como entrenador para encontrar el cuadro ideal, el cuadro titular de alguna manera. Yo creo que estos primeros cinco partidos, no solamente hay mejora en cuestión de equipo, sino a nivel individual. El capi espera que esta semana salgan los registros de los jugadores que aún no son expedidos. Yo espero que cuando menos de los seis registros que faltan, mínimo, espero esta semana ya contar con el 50% de ellos. O sea, con tres más que me salgan, creo que el equipo va a tener más fuerza. Entonces, en base a eso yo puedo ya pensar en cuestión del once ideal para el domingo. Por último, pidió el apoyo de la afición oaxaqueña. Pues invitar a la afición a que nos apoye el día domingo a las 12 en el Estadio Benito Juárez. Nuestro rival es Jaguares de Chiapas, Premier. Y bueno, con la intención siempre de dar un buen juego de fútbol, pues a nombre de todos los muchachos y del mío propio, pues aprovechar para que nos acompañen con su familia. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MDM Deportes, Rafael Vargas. Pues ya estamos de regreso. ¿Cómo ves Israel? A ver, platícanos. ¿Tú quién más que sabes de esto? No, pues nada, esos son dos buenos jugadores. Los he topado un par de veces y pues Gangán es, uf, cubre cañón la pelota, o sea, ni quien lo mueva. Y Rafa es bastante técnico. El Capellala, pues, uf, qué decir, es serio, es trabajador y no deja que nadie lo contradiga. Claro, por supuesto, sobre todo como entrenador, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón. Y Gangán afortunadamente ya está bien acoplado también al equipo, está bien acoplado a México por lo que estábamos escuchando. Sí, pues, ya como es en todo, ¿no? El tiempo se va llevando los amigos y se acopla uno, se acopla uno. Ya lleva, ¿qué será? ¿Dos meses? ¿Un mes? ¿Cuánto llevan acá? Claro. Digo, bueno, aunque tú pues tienes todo el conocimiento, eres de tigrillos, pero también ¿quién mejor que nos respondan ustedes? A ver, oye, fíjate, me estaba comentando aquí que tuviste la oportunidad de trabajar ya con anterioridad con el Capi Ayala después de que tuviste la oportunidad de estar con Coraz Tepic. ¿Cuál y cómo ves precisamente el trabajo en ese momento del Capi Ayala? Este, sí, sí, hace tres años yo tuve la posibilidad de trabajar acá con él en un proyecto que era igual de MRCI, es una segunda, nada más que en ese tiempo era la mayoría, el 90, 95% era gente oaxaqueña, éramos creo que cuatro o cinco personas nada más de fuera. Este, y resultados no nos fue muy bien, la verdad. Este, yo creo que, que este, se trabajaba muy bien, pero sí nos hizo falta mucho. ¿Ya ahorita? No, yo creo que ahorita tenemos, como lo dije anteriormente, el equipo se armó para, para ascender, yo creo que todos los que estamos, los 25, 26 del plantel, si tú le preguntas a cualquier jugador, todos te van a decir lo mismo, o sea, en su cabeza no pasa otra cosa que no ser campeón en ese torneo. Perfecto. Y yo creo que todos hemos trabajado todos los días pensando en ser campeón. ¿De eso se trata? Así, al final es lo que estamos buscando, exacto. Pues ahí está la información. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros y Tigrillos. ¡Acompáñenos! Mi nombre es Frederico Ganga, jugador delantero, jugador de Chapulineros. Síguenos en MVM Depotes.